Por nada. Ya está entrando la gente. Bien. Cuando ustedes digan. Pues buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas las presentes. Gracias. El día de hoy, una tarde calurosa. Y pues bueno, el doctor José Guadalupe Sánchez-Aviña, quien ha tenido a bien convocar a la presentación del texto Reflexiones sobre Investigación Educativa en la Región Centro-Sur desde sus actores. Este que tengo aquí. Vamos a llevar a cabo la presentación del libro. Y voy a mencionar ahora mismo la dinámica. Quiero agradecer a todos y cada uno de los presentes su asistencia. Estoy seguro que va a ser una actividad por demás favorable para nuestra formación, para nuestro desarrollo, tanto personas, tanto personal como académico. La dinámica de la presentación del texto es muy sencilla, pero además por eso también es profunda. Va a comentar en un primer momento el doctor Melitón, posteriormente el doctor Rafa y, por último, el doctor Martín López Calva. Voy a presentar a los ponentes. Voy a dar lectura a la semblanza del doctor Melitón. El doctor Melitón Lozano Pérez es profesor normalista y doctor en educación por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en planeación participativa, formado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Ha sido docente en todos los niveles educativos, primaria, secundaria, bacherato, normal y posgrado. Facilitador de diplomados para docentes y directivos de educación básica y media superior en todo el país. Dentro de sus diversas publicaciones e investigaciones, se destaca lo referente al derecho a la educación. Asimismo, ha sido dos veces presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, impulsando el modelo de ciudades del aprendizaje. Diputado local en la legislatura, destacando el impulso de la ley de juventud y la ley de derechos y cultura indígena. Actualmente se desempeña como secretario de educación del estado de Puebla. Doctor Melitón, muchas gracias por su asistencia, gracias por su participación. Estará también, está con nosotros el doctor Rafael Reyes Chávez, quien me voy a permitir hacer su presentación. Él es doctor en diagnóstico, medida y evaluación en educación, maestro en educación, especialista en investigación, planeación y administración educativa, licenciado en psicología. Ha sido docente en diversas instituciones de la República Mexicana, tales como Universidad del Valle de México, Escuela Normal Superior de México, Colegio de Bachilleros de Tlaxcala, Colegio de Puebla, Universidad Anáhuac del Sur, Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Veracruzana, Universidad La Salle, entre otras. Coordinó el Departamento Inventario y Diagnóstico de la Investigación Educativa en la Dirección General de Planeación de la SEP. Coordinó el Departamento de Indicadores Educativos y Culturales del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Coordinó las maestrías en educación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. También fue coordinador de investigación educativa en la Universidad de Puebla. Coordinó el coordinador de evaluación educativa en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Coordinador de formación de profesores en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Académico de carrera titular 2 en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en los años 2002 a 2019. Miembro del Comité Académico del Doctorado en Educación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Miembro del Consejo Técnico de la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad Loyola de Acapulco. Ha dirigido 16 tesis de licenciatura en educación y en psicología, 51 tesis de maestría en programas de educación, psicología y derecho, 12 tesis de doctorado en educación. Sus publicaciones, responsable del Registro Nacional de Proyectos de Investigación Educativa de la Revista Trimestral de la Dirección General de Planeación. También es miembro del Consejo Editorial, revista Diorama Gaceta de la División de Posgrado del Departamento de Ciencias de la Educación. Revista Utopías de la Universidad Iberoamericana Golfo Centro. Ha escrito 12 capítulos de libro, 4 libros publicados, 16 artículos de revista. Entre algunos eventos que ha realizado, miembro del Comité Organizador de 50 eventos, seminarios, foros, congresos, participante y ponente en más de 50 eventos y conferencias magistrales 48. Doctor Rafael Reyes, muchas gracias por estar en este momento. Me permito presentar al doctor Martín López Calva. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es decano de posgrados en Artes y Humanidades del UPAEF. Ha hecho dos estancias postdoctorales en el Lonergan Instituto de Boston College en los años de 1997 y 2006. Ha publicado 26 libros, 45 artículos y 24 capítulos de libro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, además del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, que presidió de 2011 a 2014. Por otra parte, también es miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Trabaja en las líneas de Educación Humanista, Educación y Valores, con énfasis en ética profesional y epistemología de la educación, con énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y creativo. Escribe semanalmente un artículo en el periodo digital E-Consulta y de la columna Educación Personalizante en el portal Ladobea. Maestro Martín, muchas gracias por su asistencia. Cada uno de ustedes dispondrá de 10 minutos, de 15 minutos, perdón, para la presentación del libro y vamos a comenzar con el doctor Melitón. Voy a hacer la presentación. Voy a proyectar la presentación. ¿Dónde está la presentación? Buenas tardes a todas y a todos. Mientras aparece la presentación, quiero agradecer al doctor Sánchez Sabiña por la invitación. Para mí es motivo de gran alegría poder encontrarme en este evento al doctor Rafael Reyes Chávez, al doctor Juan Martín López Calva, a ti maestro Jaime Padilla. Para mí es un honor, porque son gente que aprecio, que respeto y que admiro. Por eso es doble motivo participar en este evento y encontrarme con ustedes. Saluda a todas las personas que están participando en este evento. A manera de preámbulo, quiero decirles que este libro me parece que es un libro denso, bien sedimentado, pero además provocativo. Y provocativo en dos contextos. En el contexto de la pandemia, donde es una invitación a generar nuevo conocimiento a partir de las nuevas realidades. Y también en el contexto del 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que se va a llevar a cabo el próximo noviembre, donde Puebla es sede. Creo que esto genera condiciones de inspiración para poder aportar trabajos. Me parece que es un libro que marca coordenadas. Más que señalar recetas, marca coordenadas. Yo siempre he dicho que quienes se dedican o nos dedicamos a la educación, debemos de tener claro el para qué de la educación, el qué, el cómo, el hacia dónde. Y ahora en el contexto de la investigación, creo que se hace muy pertinente también estas coordenadas. ¿Qué es y qué no es la investigación educativa? Por ello, mi expectativa principal es que este encuentro genere iniciativas para los fines que he marcado. Adelante, por favor. Bueno, son reflexiones. Por lo tanto, compartiré con ustedes algunas reflexiones. Lo que tiene que ver con la ética y el compromiso social, un segundito, de la investigación educativa, creo que surgen dos preguntas claves. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos que enfrenta la formación de investigadores educativos en este momento el país? ¿De qué manera se relaciona la ética y el compromiso social en la tarea de construcción de una investigación educativa que tenga calidad y pertinencia? Y elegí un párrafo de Pablo Latapí, que siempre es una inspiración. Dice, el conocimiento que procede de la investigación no es ciertamente la solución a los graves problemas del presente. Pero cuando va unido a un compromiso vital y existencial, es una energía que se difunde y que puede detonar procesos positivos en todos aquellos actores de los que depende el destino de la educación del país. La ética como la visión que orienta todo el trabajo hacia la construcción del bien común. Ética y compromiso social son dos caras de la misma moneda del proceso de investigación educativa. Quiero abundar un poco diciéndoles que traemos una tradición de separar cosas que no necesariamente deberían de estar separadas. Separamos el cuerpo, el alma, separamos lo objetivo de los subjetivos, separamos lo local de lo global, separamos maestro-alumno cuando son una unidad. Y creo que el pensamiento indígena nos da una gran enseñanza al respecto. El mundo indígena, su cosmovisión, une lo que nosotros vemos separados. Por lo tanto, creo que es un gran aporte de este libro señalar, orientar esta vinculación entre la ética y el compromiso social. Creo que es un elemento indisoluble y que propiamente es el objeto de la ética, como ya lo señalé, el bien humano, el bien común. Y consideramos que todas las profesiones están orientadas a resolver un campo de necesidades en la sociedad. Y nuestra sociedad le aqueja a muchos problemas que todos conocemos como la desigualdad y muchos otros problemas, tanto locales como globales. Por lo tanto, todo trabajo investigativo creo que es indisoluble con el compromiso social. Adelante, por favor. En el segundo apartado, donde se refiere a los investigadores educativos, una mirada compleja sobre las realidades complejas. Y la pregunta que nos guía, ¿cuáles son las condiciones de la investigación comprendida como un sistema complejo? Creo que la investigación educativa como sistema complejo en tres ámbitos, el disciplinar, la complejidad institucional y en el objeto de estudio. Algo que nos aporta es que están interrelacionados. La complejidad implica flexibilidad y apertura, pero también asume la necesidad de delimitar, no perder de vista el uno en su relación con el todo. La investigación educativa, al trabajar con objetos complejos, en realidades complejas, conlleva aprender a lo largo y ancho de la vida. Creo que es clave esta mirada porque, como todos sabemos, la realidad es compleja, es dinámica. Y estos fenómenos, que son complejos, pero también el que observa es complejo. Es decir, la naturaleza humana. Y esta complejidad no solamente está representada por el número de elementos que interaccionan, sino más bien por las relaciones multidimensionales que se dan en un contexto que no es lineal, que no es simple, sino por el contrario, es complejo. Es decir, la complejidad se puede encontrar desde una cosa microscópica, como es una célula, como en un organismo complejo, completo. En este sentido, creo que la complejidad se puede mostrar en un aula o en este momento de pandemia en un hogar. Y creo que vale la pena tomar en cuenta que la complejidad está en las relaciones multidimensionales y en el contexto que conlleva un conjunto de problemáticas, de causas, que pueden ser de orden de salud, socioemocionales, económicas, de todo tipo. Creo que eso es algo que nos aporta el libro. Adelante, por favor. El tercer apartado, respecto a la construcción de la aproximación teórica, teoría e investigación, relación indisoluble, nos pregunta qué relación existe entre el sujeto-objeto de investigación. Y hay una cita que me gusta mucho que dice, es crucial reconocer que las teorías sirven o no sirven en función de cómo las ponemos en acción. La responsabilidad epistémica, política y ética de los usos de la teoría recae en los investigadores y no en las teorías mismas. La responsabilidad es apropiarse de la teoría desde dos componentes fundamentales que no pueden excluirse, lo ético y lo político. Creo que es fundamental, y es un aporte que considero muy valioso del libro, es que la investigación social está dirigida a una dimensión histórico-humana. Eso es clave entenderlo. Por lo tanto, si la naturaleza humana es ambigua, es contingente, es vulnerable, creo que una manera de acercarnos a ella es de forma interpretativa. Y que lo observable, por lo tanto, no son objetos físicos, sino son conductas humanas, procesos sociales, procesos históricos y políticos. Por lo tanto, esta construcción de la aproximación teórica tiene que ver con lentes conceptuales, donde hay un cruce de miradas que se tensionan. Es decir, hay un filtro personal que tiene que ver con la subjetividad. Por eso, creo que el libro aporta muy bien cosas verdaderamente sobresalientes, como que el criterio de validez no necesariamente tiene que ser como en la lógica cuantitativa, sino que su pertinencia está en el contexto, en la perspectiva de análisis, en los supuestos ontológicos y epistemológicos, conceptuales, las preguntas. Creo que es algo valioso y sobre todo también que concibe que la teoría tiene distintos niveles. Existe un nivel de teoría paradigmática, un nivel de teoría general y un nivel de teoría sustantiva que van acompañando y dan cuenta del objeto. Y donde se trata más que de dar descripciones, interpretaciones. Adelante, por favor. Este componente me parece también muy valioso. Las decisiones metodológicas en relación con el objeto de estudio. ¿Qué relación existe entre el sujeto objeto de investigación? La forma en que el sujeto investigador piensa y observa la realidad va a cambiar a partir de la posición desde la cual el objeto se mira. Por tanto, se señala la necesidad de construir una relación dialógica y dialéctica desde la práctica investigativa. Algo que quiero destacar es que existen en nuestra realidad fenómenos sociales que necesitan ser interpretados. Pero esta realidad social, estos fenómenos sociales que constituyen el objeto de estudio, este objeto hay que comprender que se construye y que no se parte de cero. Heredamos una gramática, heredamos un legado, un conjunto de visiones, de costumbres, de maneras de ver el mundo. Y por lo tanto, esto es situado. Es decir, un sujeto activo que hace uso de su subjetividad para mirar la realidad. En este sentido, hay una unidad interrelacionada entre las preguntas que nos hacemos, la problematización, la subjetividad, la intención, la perspectiva teórica. Y creo que algo clave que se señala en este apartado, pues tiene que ver con la vigilancia epistemológica. Pero para tener vigilancia epistemológica, el libro nos apunta que se requiere tener un dominio teórico y metodológico. Eso creo que es clave porque cuando se desea hacer una investigación, eso se hace sumamente necesario. Entonces, existe una articulación de problemas, perspectivas teóricas y los pasos para aprenderlo. Adelante, por favor. Bueno, el uso y distribución. En relación al uso y distribución, nos señala que aquí yo encuentro dos retos que me parecen muy pertinentes señalarlos. Uno, la difusión que va a un público especializado, pero donde encuentro el mayor reto es en la divulgación. La cual se dirige a un público abierto y la diseminación, un conocimiento que se comparta y que se propague, que no se quede solamente en el mundo especializado. Por lo tanto, pensar en una investigación pertinente, contextualizada y con un propósito, un beneficio social, de tal forma que se visualice la investigación con un sentido distinto, más humano, más contextualizado, más enraizado en la problemática que vivimos en este momento. Adelante, por favor. Y finalmente, la parte que habla de los posgrados para la formación de investigadores educativos. ¿Cuáles son sus principales desafíos? Y la cita que seleccioné dice, Cada institución formadora de futuros investigadores debe tener claro para qué y cómo lleva a cabo esta tarea. En esta no debe olvidar la voz de sus actores. Ese es un gran mérito de este libro. Estudiantes y profesores quienes con su forma de dar significado orientan y mucho lo que no puede ser visible a simple vista. Hay una frase que dice el libro, que el plan prescrito son las partituras y el desarrollo de la práctica es la música que se toca. Recuperando mi propia experiencia, me parece que el diseño curricular del posgrado tiene que estar vinculado al desarrollo de la tesis. Una maestría, un doctorado, sé que hay maestrías y doctorados profesionalizantes, pero en la línea de la investigación educativa deben de estar vinculados al desarrollo de la tesis. Que cada curso haga una aportación y no se convierta una maestría, un doctorado en una licenciatura grandota. Creo que eso es fundamental. Por otro lado, señala cómo en ocasiones los profesores terminan por imponer su línea de investigación. Considero que de lo que se trata es de hacer florecer a quien está haciendo una investigación. Y hay experiencias que he conocido donde algunos que dirigen tesis dicen, primero haces lo que yo estoy investigando y después investigas lo que tú quieras. Creo que este libro nos invita a que cada quien vaya encontrando su propio delirio, su propia pasión, y que por lo tanto lo oriente a la investigación. Por otro lado, en ocasiones, bueno, para fortalecer la práctica, son muy importantes los coloquios donde van presentando sus avances. Creo que eso es un gran mérito. Y yo he observado con personas que están haciendo maestrías, doctoradas, donde van presentando sus avances. Eso es edificante, muy acrecentador, y creo que es fundamental en la formación de investigadores educativos. Por otro lado, considerar los aprendizajes previos. En dos sentidos, el libro dice, hay dos aprendizajes previos fundamentales, saber leer y escribir. Pero en ocasiones, creo que vale la pena considerar que si no se tienen esos aprendizajes previos desarrollados, se pueden desarrollar. Y por ello, las instituciones educativas pueden proveer de ciertos espacios, como talleres, para generar estas habilidades fundamentales. Otro aspecto clave es dialogar con los autores. Aunque a veces es difícil, por eso creo que también no puede ser absolutista, que hay que dialogar directamente con los autores de primera instancia. En ocasiones se requiere lecturas compensatorias que me permitan acercarme a los autores auténticos. Y finalmente, creo que es clave aprender a problematizar. En la investigación educativa, cuando no se tiene mucha experiencia, considero que lo primero que se hace es ver los problemas de manera lineal. ¿Por qué se da la reprobación? ¿Por qué se da la deserción? Pero creo que es necesario problematizar. Pero para poder hacerlo, se requiere tener dominio de las teorías que son propicias para los objetos de estudio y los enfoques a los que se puede suscribir. Entre otras cosas, son de los principales aportes que encuentro en este libro, que termino diciendo es un libro provocativo, en estos dos contextos. En el contexto de la pandemia, para poder generar un conocimiento de las nuevas realidades y también para motivar a presentar trabajos en el XVI Congreso Nacional de Investigación, que se va a realizar el próximo noviembre y donde Puebla es sede. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Gracias, doctor Melitón Lozano. Un comentario, quizá por demás decirlo, concreto, acertado y profundo, que evidentemente se engalana con la experiencia que usted tiene académicamente y en la investigación. Muchas gracias, doctor. Quiero hacer dos comentarios antes de dar paso a la siguiente intervención. El libro lo pueden encontrar en la librería universitaria Gabriel Anaya y Duarte. Es en Ibero Puebla. Ustedes pueden ponerse en contacto y se les envía a domicilio. El Facebook de la librería es librería universitaria Ibero Puebla. También pueden ingresar en el link libros.iberopuebla.mx enviar un correo. Ahorita voy a poner todos estos datos en el chat. Libros arroba iberopuebla.mx y enviar un WhatsApp al 2211-5847-65. Quiero también comentarles que pueden ir haciendo sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones en el chat, las cuales se van a considerar para el foro que se va a abrir posterior a la presentación del doctor Avinio. Muchas gracias. También les invito a quienes tengan la posibilidad y su red se los permita, puedan prender sus cámaras para que tengamos contacto visual y evidentemente en esos tiempos raros siempre es como bueno verlos, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos duros y saber que ahí estamos. Muchas gracias a quienes han prendido su cámara. Doctor Rafael Reyes, tiene usted la palabra, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en primer término, agradecerle a Pepe el haberme invitado. En segundo término, a mis colegas que estaremos en la presentación. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes, aprender con ustedes y verlos, aunque sea a la distancia. Y de los que tienen prendida la cámara, algunos los conozco y los ubico, a otros no, pero bienvenidos todos y qué bueno que aceptaron la invitación para estar este día con nosotros. Segundo, lo que quisiera dejar claro es que en este caso mis comentarios van en dos sentidos. El primero es el tratar de convencer por qué hay que leer este libro. Esa es la primera cosa que quisiera dar algunos comentarios sueltos para tratar de convencer a quienes todavía no tienen contacto con el texto, hacerlo. Y segundo, dejar claro que esto lo hago desde un plano eminentemente personal. Primero, porque conozco a Pepe desde hace un buen tiempo, pero segundo, porque siempre Pepe pone parte de él, parte de su persona en los textos. Y es donde trataré, pues, de convencer que vale la pena leer esto que nos está aportando Pepe. Mientras estaba en la lectura de este libro, estaba releyendo casi al mismo tiempo un libro de José Emilio Pacheco y me encontré con un poema mínimo de tres líneas, casi parece un haiku, y que me gustaría leérselos. Se llama el pequeño poema Mar Eterno. ¿Y por qué quisiera leerlo? Porque lo leí y dije, pues es que esto también le quedaría como definición a lo que es la investigación educativa. Vean ustedes lo que dice José Emilio Pacheco. Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hayas por primera vez y te sale al encuentro por todas partes. Y creo que así es la investigación también. Uno la encuentra y resulta que permanentemente nos va a estar persiguiendo. Lo vamos a encontrar en todos lados. El texto que nos presenta Pepe me removió muchos recuerdos. Yo concluí mi maestría en 1981 y en ese mismo año se realizó el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa en México. Con lo cual pueden sacar cuentas. Hace 40 años fue el primer Congreso y tuve la fortuna de poder asistir desde ese y me he perdido tal vez tres o cuatro de todos los que han se han desarrollado de Congresos Nacionales. Ya no les digo el número de los de posgrado, etc. Pero ¿por qué hago este corte? Porque del Congreso de 1981 tuvieron que pasar 10 años para que volviera a haber un nuevo Congreso Nacional. Es decir, el segundo ocurrió hasta el 91. De ahí en adelante ya se fueron dando de manera secuencial más periódicamente, bianual, dos años y más o menos hubo continuidad. Y es donde entra el evento del cual Pepe nos recupera esta información y nos la deja en blanco y negro como se dice. por lo tanto si empecé prácticamente con el primer Congreso tuve la oportunidad de conocer en buena medida a los iniciadores de la investigación educativa en México. El doctor Carlos Muñoz, el doctor Latapi, la doctora Silvia Schmelke, a los tres tuve la fortuna también de conocerlos en el Centro de Estudios Educativos que es digamos donde siempre se ubica el centro el origen de la investigación educativa en México pero algo que no está por escrito es que en esta década de los 80 también estuvieron viniendo muchísimos investigadores a México de otros países como no había posgrados y no había investigadores prácticamente en México salvo los tres que he mencionado pues quienes empezaron a alimentar y a motivar para que se pudiera desarrollar la investigación educativa en nuestro país prácticamente todos venían de fuera el propio Pablo Latapi pues tuvo que estudiar en Alemania porque aquí no había estudios de posgrado para poderse preparar cuando regresa es que empieza esto pero también estuvieron acompañando por ejemplo Noel McKin que era un director de un programa de doctorado en Harvard en ese momento desafortunadamente ha fallecido él pero fue un agente muy importante porque varios años vivió acá en México incluso reclutó a muchas personas para que fueran a estudiar este programa que posteriormente regresaron y han alimentado yo diría que Harvard y Stanford pues son las dos grandes escuelas de Estados Unidos que han formado a una buena cantidad de investigadores educativos en México pero también vino Charles Posner que era un adjunto de Basil Bernstein uno de los más importantes y no es que el más importante investigador inglés en sociología de la educación Ernesto Schifelwein que es actualmente todavía vive un gran investigador chileno funcionario en Chile y una gente importantísima Juan Carlos Tedesco de Argentina que no recuerdo si tiene uno o dos años que apenas murió y que también venía muy seguido a México y ellos empezaban a formar varios grupos Bob Myers que era un investigador norteamericano que se quedó y ya se hizo prácticamente mexicano Daniel Morales otro chileno en fin podría decir una serie de nombres de personas que podrían ser considerados como las raíces de lo que ahora llamamos en México la investigación educativa asistí también al evento en el que participó Pepe de hecho estamos estuvimos en la misma mesa participando antes de que él tuviera la preocupación de concentrarse en que esto quedara en un texto pues tuvimos que organizar una de las mesas y pues como siempre resulta muy alimentador el trabajo con Pepe entonces pues tuve en algún sentido también que ver con este evento como digo casi cuatro décadas después pero también con Pepe me removió la memoria en términos como decía de la relación personal conozco a Pepe desde que estudió la maestría en investigación educativa aunque hay muchos que hacen investigación y hay muchos que dan metodología no hay muchos que estudien maestrías en investigación y eso hay que decirlo porque en el caso de Pepe es significativo a partir de ahí él emprende una carrera que yo he ido viendo cómo se va consolidando y que posteriormente en su doctorado y que ya veremos que tiene relación con este trabajo que también nos presenta pues he seguido digamos su trayectoria académica posterior a concluir su doctorado pues de alguna manera también he llevado un cierto seguimiento de sus actividades ya más en el terreno de lo profesional y ahí podría mencionar muy brevemente porque él tiene un currículum amplio pero que siempre ha estado atrás la preocupación de él por dejar plasmado por dejar por escrito y esto no es muy común entre los investigadores educativos todo lo que tiene que ver con formación de investigadores en algunas instituciones diseñó los planes y las áreas de investigación cosa que no hace cualquier persona no es muy frecuente que alguien se lance a la tarea casi titánica de formar espacios de investigación espacios donde se formen y donde se desarrolle investigación educativa bueno pues él lo hizo también se preocupó por escribir libros sobre cómo los estudiantes pueden ser ayudados para la elaboración de tesis también dejó por escrito la memoria de cómo se originaron crecieron se desarrollaron los posgrados en educación su propia tesis doctoral que como decía recupera la experiencia y la formación y la trayectoria de grandes investigadores en nuestro país bueno como insisto hay atrás de todas estas actividades la intención de Pepe de dejar constancia de todo esto y eso no lo hacen muchos investigadores en nuestro país alguna persona en los ochentas una investigadora del día del poli dijo alguna vez que la docencia era una entre varias características que mencionaba decía que la docencia que a veces se podía considerar como una semiprofesión a veces como una profesión a veces como un oficio como un arte pero otra característica que mencionaba era que era una profesión en todo caso sin memoria es decir que los docentes cada vez que teníamos que emprender la actividad de enseñar sufríamos padecíamos pasábamos transitábamos por lo que pasa cualquier docente mientras que en otras profesiones se les va preparando poco a poco bueno creo que eso nos pasa también en la investigación educativa podríamos decir que es una profesión sin memoria y muy pocas personas como Pepe se dedican a dejar constancia de ello que esto para las siguientes generaciones seguramente será un punto relevante en el libro hay muchas frases que igualmente me removían recuperaré dos significativas una en la que Silvia Ismelquez nos recuerda la preocupación que tenía Pablo Latapí por la ética y el compromiso social que implica la investigación educativa esta es una frase que pronunció en el congreso en la conferencia que dio al finalizar el congreso del 2007 y efectivamente creo que eso es una de las raíces que debiera ser considerada permanentemente en la investigación educativa pero también recuerdo en ese mismo congreso y esa nunca la he visto escrita esa frase era con la que casi concluyó la la conferencia magistral que dio esa vez Pablo Latapí y él dijo esto no pienso para escribir escribo para pensar y es una frase que me ha retumbado todo el tiempo no pienso para escribir escribo para pensar y eso es a lo que nos invita Pepe con el libro con este y con los que he mencionado previamente él escribe pero nos pone a pensar nos ayuda a pensar con él y esta esta frase la recupero pues ya tiene algunos años 13 años de Pablo Latapí pero finalmente o ya acercándome hacia el final tenemos muchas preguntas pendientes algo que podría ser una frase trillada es decir hay que entender la investigación como un proceso suena bonito parece que está bien pero eso que es creo que falta todavía mucha reflexión epistemológica en el campo educativo para tratar de que nos apropiemos de ese campo nos apropiemos en el sentido de que nos reconozcamos en él recuerdo discusiones que hace algunos años había por ejemplo si se debía decir investigar la educación investigar en educación o más bien el nombre correcto es investigación educativa en los dos sentidos en que educa en que forma también la investigación en qué sentido lo usamos desde el nombre empieza la identidad y son preguntas que todavía podemos seguirnos haciendo ahora bien en este proceso que podemos llamar el proceso educativo se involucran acciones en este proceso que tienen que ver con aspectos emotivos afectivos valoraciones con aspectos teóricos con aspectos de carácter micro de carácter muy pequeño y puntual o con grandes dimensiones de incluso no sólo lo que es la educación sino lo que es un país pues tenemos mucho de dónde mucha tela de dónde cortar pero simplemente si vemos el asunto cuantitativamente nuestro país tiene entre alumnos maestros administrativos etcétera o sea el 30 33% de la población más de 40 millones algo tenemos que ver con la educación eso nos habla de que de manera permanente estamos vinculados a lo que ocurre en la educación uno de cada tres mexicanos y evidentemente eso significa o nos da cuenta de la importancia que esto tiene pero que ha pasado en los últimos años que la evaluación y la planeación como actividades administrativas y actividades más de carácter organizativo a veces a veces nos hacen olvidar que lo más importante podría tener su raíz en la investigación porque es en la investigación donde se va construyendo el conocimiento sin eso cómo alimentamos todo lo demás todo ese proceso pero la rutina la burocracia de pronto nos puede ir absorbiendo y hace que se nos olvide pero este texto es un buen recordatorio de que tenemos que seguirnos preguntando esto algunos temas pendientes que nos deja el texto una vez que concluimos su lectura revisar el campo de la investigación educativa dentro del panorama de las ciencias sociales y humanas pero también la relación de la investigación educativa con respecto a otros campos de la ciencia con lo que llamamos las ciencias duras ¿qué es lo que nos da nuestra propia personalidad como un campo específico en las ciencias sociales y humanidades? ese diálogo tanto a nivel teórico como metodológico es algo que tiene que ser permanente no se puede resolver de una vez para siempre continuar revisando la formación de investigadores como un campo problemático esta es una tarea permanente y diferentes actividades que he mencionado de lo que ha hecho Pepe pues nos recuerdan esto que la formación de investigadores es un campo problemático permanente sustancial discusiones sobre lo que implica la disciplina la interdisciplina la transdisciplinariedad o como lo vemos esto desde la educación también tendrán que ser temas que tendremos que revisar en los siguientes años la divulgación diseminación difusión y en última instancia el impacto de los resultados de la investigación educativa también tendrán que ser preocupación permanente en lo que se haga en los siguientes años ¿por qué? porque no basta con hacer investigación si nos logramos incidir en lo sucesivo de manera más directa bueno podría seguir listando mucho más cosas personales mías o de la trayectoria de Pepe pero yo creo quiero terminar con dos pequeñas cosas primero que habrá que esperar la siguiente producción de Pepe porque lo considero uno de los más connotados representantes de la siguiente generación que me tocó a mí y que por eso en manos de él y con la preocupación que tiene él por escribir pese a que no es una actividad ni bien remunerada y en muchos casos ni bien reconocida él sigue al pie del cañón y yo lo invito a que siga en esa misma ruta así que Pepe seguiré esperando el siguiente y finalmente también terminaré con una frase que recuperé tengo una hija que es nutrióloga y una frase muy pequeña de los nutriólogos es que dice somos lo que comemos y yo creo que esto aplicado a la investigación es somos lo que conocemos de ahí la importancia de la investigación muchísimas gracias doctor Rafael Reyes muchas gracias por comentario que usted ha hecho sobre el texto reflexiones sobre investigación educativa en la región centro sur desde sus actores que coordinó el doctor José Guadalupe Sánchez Aviña y quien escribió el prólogo la doctora Silvia Irene Smelquez del Valle evidentemente sus palabras van respaldadas por sus acciones es usted un investigador una autoridad académica en México y pues gracias a usted también por el trabajo que ha realizado este maestro gracias maestro Martín le dejo la palabra a usted para su intervención por favor muchas gracias yo voy a proyectar también unas láminas y hacer una pues una breve reflexión muy sencilla de más que del libro y de las respuestas que nos da el libro de lo que a mí me suscitó leerlo y de las sobre todo enfatizaré en las preguntas que como ya han dicho tanto el doctor Melitón como el doctor Rafael pues son algo que sigue abierto que el libro no da la respuesta definitiva sino que tenemos que seguir reflexionando durante pues el tiempo que sigamos trabajando en la investigación educativa y pues después las personas que nos sucedan en este trabajo bueno yo quisiera decir primero que hay como dos agradecimientos antecedentes ya si a Rafa alguna mención yo quisiera agradecer bueno primero creo que hay un esfuerzo del COMIE del Consejo Mexicano de Investigación Educativa como por descentralizar los foros y los espacios de investigación y de formación de investigadores en un país tan centralista como México me parece que es muy importante valorar pues el origen de este libro que son precisamente estos foros regionales de investigación educativa que el mismo COMIE ha impulsado por otra parte pues el mismo lo digo también porque pues me trajo muchos recuerdos de cuando yo estaba trabajando en la Ibero la realización de estos foros del campo estratégico de acción de modelos y políticas educativas pues creo que hay que agradecerle al COMIE por estos foros a la red MIE la red mexicana de investigación sobre la investigación educativa que aquí vi hace ratito a mi amiga Marta Vergara presente y pues me dio mucho gusto verla creo que también la red MIE ha hecho un trabajo muy interesante importante para ir descentralizando la investigación en el país y por otro lado pues a todo el equipo que organizó este foro el SEAMOP de la Ibero Puebla son digamos como agradecimientos anteriores al libro y el agradecimiento ya del libro pues al esfuerzo la tenacidad el trabajo constante la comunicación que tuvo Pepe siempre con todos los que participamos en las diferentes mesas para lograr pues que se pudiera sistematizar se pudiera analizar y dar cuenta ya como decía Rafa en blanco y negro de lo que pasó en ese foro y también pues la gestión que hizo para tener comentarios de personajes muy relevantes y el prólogo de la misma maestra Silvia Schmelke entonces pues gracias Pepe por todo este trabajo que implica detrás un libro ya cuando lo tienen en las manos parece muy fácil pero es un trabajo pues muy arduo de estar gestionando todos los procesos y luego pues gracias también por invitarme a este espacio yo me siento pues muy privilegiado muy contento de compartir la mesa contigo con Jaime Padilla con Rafa Reyes que fue mi profesor y sigue siendo mi maestro en muchas cosas con el doctor Melitón que también es alguien a quien respeto y admiro mucho pues la verdad muchas gracias me siento muy muy contento de participar aquí trataré de no alargarme demasiado bueno el título que le puse a mi presentación fue del caos al caosmos o de cómo convertir un puñado de voces en un coro pero entre paréntesis le puse consolistas porque ahorita lo voy a ir tratando de explicar ¿no? bueno primero la idea de dónde viene esto del caosmos pues Edgar Morán dice que en el pensamiento clásico desde pues nuestra herencia desde los griegos está la idea de que en el principio era el caos el desorden absoluto y que a través de logos de la racionalidad de la inteligencia humana que le da sentido a las cosas se va construyendo el cosmos es decir un mundo totalmente ordenado y organizado y en este caso el trabajo de investigación podría considerarse así ¿verdad? existe una realidad con múltiples elementos el desorden que nosotros recortamos en un objeto de estudio definimos en un problema de investigación le damos cierta racionalidad cierto fundamento teórico y vamos al campo a investigar con un diseño metodológico y lo convertimos en un conocimiento ordenado pero también Morán dice que en la visión del pensamiento complejo tendríamos que pensar más bien en que los procesos al principio son caóticos en el principio existía el caos pero luego a través del logos y el mitos porque la mentalidad humana no es solo orden y racionalidad sino también hay creatividad y racionalidad e incluso mitología pues llegamos a un caos que es como una mezcla de orden y desorden que ese es precisamente el mundo de la vida el mundo de la vida también humana y el mundo de la sociedad y en este caso yo creo que también el mundo de un sistema educativo entonces pues a través del caos perdón partiendo del caos llegamos a un logos y aterrizamos a un logos y un mitos y aterrizamos en un caos que es una mezcla de orden y desorden ¿por qué puse esto? pues porque creo que a mí esa impresión me dio el libro todas las mesas de trabajo y lo sabemos por experiencia cuando vamos a algún congreso en las mesas de trabajo donde hay preguntas y se discute pues en principio parece que hay un caos es decir como que cada quien opina desde sus propios puntos de vista marcos teóricos preocupaciones énfasis etcétera y eso fue lo que pasó yo participé con la maestra la maestra la maestra Sánchez Espinosa la doctora en una de las mesas que fue la uno la de la ética y el compromiso social y pues eso es lo que pasa en esas mesas cada quien va como opinando y aparentemente en algunas mesas se da un poquito más como de articulación entre una opinión y otra pero en muchas otras pues es aparentemente un caos en el que cada quien opina una cosa y del otro sale con una diferente etcétera y entonces se va construyendo ahí algo que queda como muy poco entendible poco inteligible me parece que el libro lo que hace es que este puñado de voces que participaron en el foro este conjunto digamos de voces que a lo mejor pudo ser desarticulado que participaron en este foro del Centro Sur de Formación de Investigadores en el año 19 pues en la Ibero de Puebla para ser exactos el 17 de mayo como lo cita el libro en seis mesas de trabajo parece que pues el punto de partida es un caos es la relatoría así en crudo digamos de todo lo que pasó lo que se dijo en cada una de las mesas de trabajo basadas en ciertas preguntas generadoras pero me parece que el trabajo entonces de todos los autores de capítulo y de Pepe como el que armonizó como el director de la orquesta fue como crear un coro armónico a partir de ese aparente desorden y me parece que a partir de cada relatoría se hizo todo un trabajo de sistematización de organización de la información de análisis de la información para darle cierta interpretación y cierta unidad y coherencia a eso que sucedió de manera viva y a lo mejor un poco desordenada dentro de cada una de las mesas de trabajo de este congreso o de este foro creo por qué digo yo un coro con solistas porque me parece que además de ese contexto del foro está el pretexto de los autores de cada uno de los capítulos me parece que este todo nadie llega en cero verdad y cuando uno coordina una mesa de trabajo cuando uno es relator de una mesa de trabajo pues llega siempre ya con todo un background de conocimientos de posturas teóricas epistemológicas antropológicas pedagógicas metodológicas etcétera que van fungiendo pues como ese filtro desde el cual interpretamos lo que la gente en cada una de esas mesas está diciendo y lo que la relatoría estaba consignando entonces cada autor de capítulo o autores porque en algunos casos son dos autores pues lo que hace es interpretar desde sus propios significados cada uno de estos temas y las respuestas a estas preguntas me parece que hay una unidad desde la propia postura teórica epistemológica metodológica como investigadores educativos de cada uno de los autores pues yo tengo el gusto y el honor de conocer a todos los que están allí como autores y me parece que al leer cada capítulo pues yo de alguna manera leía a Rodolfo Cruz Vadillo o leía a Marta Leticia Gaeta o por decir dos colegas de la UPAEF o leía a Laura Porras etcétera porque cada uno desde su propia postura se reflejaba en el texto entonces ese es como para mí como el pretexto de cada uno de los textos el estilo de cada autor que se va exponiendo en su capítulo y sin embargo uno no dice aquí hay como pues una especie de articulación artificial de textos que conforman un libro sino que más bien a pesar de que está el estilo de cada autor y su postura hay cierta unidad de visiones hay como una polifonía entre los solistas en las que van coincidiendo las notas fundamentales y creo que todos tratan al mismo tiempo por eso también creo que es un caos al mismo tiempo que dan orden y unidad a toda la información pues me parece que van tratando todos también de reflejar las voces de las mesas de lo que se dijo en cada mesa y no solamente su propia visión de los temas ¿no? Bueno simplemente para señalar los comentarios al texto del doctor Melitón Lozano de la doctora Lía Sañudo de la doctora Marta Vergara el prólogo de la maestra Silvia Schmelke y la presentación que hace el doctor José Sánchez Sabiña además de los autores para no omitir a nadie bueno el primer capítulo que tuve el gusto de compartir en la construcción con la doctora Marisela Sánchez Espinosa después están Laura Porras que ya había mencionado Ophelia Cruz Pineda en el capítulo 3 Rodolfo Cruz Badillo en el que sigue en el 4 en el 5 Marta Leticia Gaeta y en el 6 María Patricia Moreno Rosano todos ellos pues colegas y amigos con los que he compartido diferentes espacios yo quisiera resaltar las preguntas ¿verdad? en la mesa de ética y compromiso social de la investigación educativa bueno esta perdón esta es la serie de textos los 6 ética y compromiso social investigadores educativos una mirada compleja sobre realidades complejas la construcción de la aproximación teórica las decisiones metodológicas en relación con el objeto de estudio el uso y distribución del conocimiento de la investigación educativa y los posgrados para la formación experiencias de sus propios desde los propios actores o desde la propia voz de los actores yo quisiera destacar como decía las preguntas más que las respuestas ¿cuáles son los principales desafíos éticos que enfrenta la formación de investigadores educativos en este momento del país? ¿cómo podemos definir concretamente los campos de acción de la investigación educativa para cumplir con su compromiso social de qué manera se relaciona la ética y el compromiso social con la tarea de construcción de una investigación educativa que tenga calidad y pertinencia aquí señalaría yo pues que por un lado está la parte que salió en la mesa de todas estas conductas éticamente cuestionables o conductas no éticas en la investigación que a veces es el énfasis que se pone sobre todo solo en esta parte como individual pero hay una parte estructural de por qué se dan esas conductas no éticas que también se analizó mucho menos pero que es algo que tenemos como tarea de realizar que tanto el mismo sistema nos está obligando o está orillando a muchos a caer en estas conductas éticamente cuestionables y que tanto en los mismos posgrados se dan estas conductas éticamente cuestionables y los que se están formando las aprenden pues desde que estudian el doctorado la idea como decía el doctor Melitón de no definir concretamente los campos de acción de la perdón de no separar estos campos de la ética y lo social porque la ética no es solamente particular sino tiene que ver mucho con lo social y tiene que ver también con qué impacto y cómo se distribuye que ese es otro de los temas de las mesas la mirada compleja sobre las realidades complejas pues creo que estas preguntas sobre las condiciones de investigación comprendida como un sistema complejo cómo se acerca el investigador a sus objetos sujetos de investigación con esa mirada cuáles son las implicaciones teóricas y metodológicas de esa perspectiva en la formación de investigadores y en el desarrollo de la investigación educativa me parece que son preguntas muy importantes y que se abordan el tema pues de la complejidad del proceso mismo de investigación en todas sus partes pero también la complejidad del hecho de la tensión entre el objeto de estudio que son sujetos en proceso de transformación y que me parece que es algo muy importante que define de alguna manera pues a la investigación educativa como un campo de especial complejidad y pues está presente este hilo después lo retomaré si da tiempo porque ya se me está acabando el tiempo pero pues lo diré alguna palabra al final después de esto diría yo que las preguntas de la mesa tres la construcción de una aproximación teórica cuáles son los problemas de orden epistemológico que son más frecuentes cuáles son los problemas metodológicos que son más frecuentes en el uso de la teoría en la investigación qué propuestas para la formación de investigadores permitirían afrontar los problemas epistemológicos y metodológicos y me parece que ahí ya hay un énfasis muy importante en la partir de la postura punto epistemológica de cada uno de los que se están formando en un posgrado como investigadores educativos y también de la prevalencia del objeto de estudio para la selección de un marco teórico de un fundamento teórico coherente que pueda articular bien la búsqueda que está queriendo hacer el investigador a partir del objeto y de la problematización y me parece que ahí hay una relación importante por otra parte en la mesa 4 se preguntaban qué elementos se deben considerar en la construcción del objeto de estudio las implicaciones conceptuales y metodológicas en la construcción del objeto de estudio en las ciencias sociales qué relación existe entre sujeto objeto de la investigación decía yo en la mesa 2 pues este tema de lo subjetivo objetivo sale prácticamente se refleja prácticamente en todo el libro y me parece que es algo que tenemos todavía como reto y yo diría que desde una perspectiva de pensamiento complejo y desde pues mi deformación lonerganiana todavía estamos usando los términos de objetividad y subjetividad desde la perspectiva errónea de la modernidad que considera que el objetivo es lo que está ahí afuera y que lo podemos percibir con los sentidos y que entonces pues es imposible no ser es imposible ser objetivo no se puede no despojar la subjetividad creo que el problema se resuelve por el otro lado por el lado en el que los mismos autores que ya mencioné definen la objetividad no como la ausencia sino como el pleno empleo de la subjetividad pero creo que todavía en nuestro horizonte y en los seis capítulos se ve está pues muy marcada esta visión claro ahora con una crítica al positivismo que planteaba esta idea solo de la objetividad como el despojarse de la subjetividad pero desde una perspectiva en la que sigue siendo compleja esta idea de cómo entra lo subjetivo y hasta dónde entra lo subjetivo en la investigación en el uso y distribución del conocimiento también creo que hay grandes retos allí están en las tres preguntas los problemas en la distribución del conocimiento la distinción que hacen las autoras la autora entre y la mesa entre difusión divulgación y diseminación del conocimiento y cómo podemos impulsar que esta diseminación del conocimiento y esta difusión del conocimiento tenga algún impacto por un lado arriba en la construcción de políticas educativas y por otro lado en la parte social en que llegue a los actores realmente el conocimiento que pueden transformar sus prácticas en el uso en la distribución etcétera creo que ahí sigue habiendo un problema de este pues la visión del conocimiento como como mercancía como en este mundo pues global llamado neoliberalismo y en esta parte de las revistas arbitradas de las revistas de alto impacto que son poco accesibles a los profesores a los actores que están en el día a día en la educación y pues que sigue siendo cierta esta frase de la China Mendoza que me llamó mucho la atención referida a los literatos pero que yo creo que se aplica a los investigadores educativos que dice que nuestros autores favoritos son dos griegos que se llaman te leo y me lees porque entre investigadores estamos siempre simplemente nosotros consumiendo nuestros propios productos y leyéndonos unos a otros pero a veces ese diálogo no llega ni a impactar en las políticas educativas ni tampoco hacia abajo a impactar en la realidad de las escuelas y de las universidades en la mesa 6 pues la idea era que hablaran los actores sobre su propia experiencia en la formación ahí están las tres preguntas y me parece que fue muy interesante el señalamiento hacia el currículum hacia los propios profesores hacia la formación previa de los estudiantes y enfatizando esta idea o esta deficiencia en la parte de lectura de comprensión lectura crítica y redacción académica que creo que es un reto que todavía tenemos quienes trabajamos en los posgrados desde el proceso de admisión en adelante en toda la formación bueno creo que hubo un diálogo entre solistas además porque como decía Machado todo lo que sabemos lo sabemos entre todos y me parece que fue muy relevante también que los autores de los capítulos que fueron quienes estuvieron en las mesas sean de diferentes instituciones de Puebla y creo que eso hace que vayamos caminando hacia la colaboración interinstitucional y hacia formar juntos desde la unidiversidad a los futuros investigadores educativos tomo algunas frases nada más que me parecieron relevantes del prólogo de Silvia Schmelke uno la idea de que ya hay una comunidad diversa y plural que enriquece el tratamiento de estos temas segundo que ella percibe que desde el inicio de la investigación educativa a la fecha ha habido ya un proceso de maduración de la comunidad de investigadores educativos y que se va volviendo exponencial al permitir que quienes forman lo hagan acompañando investigadores consolidados el evento también de esta memoria dice ella es un ejemplo de esta maduración creo que también es importante señalar lo que ella comenta acerca de que la ciencia educativa es por definición una ciencia sobre la transformación de personas y colectividades y por eso pues tiene una mayor complejidad e implica una mayor responsabilidad ética y un compromiso social como ya se dijo y finalmente yo retomaría también una frase de esa misma conferencia que citaba el doctor Rafael cumplamos nuestra misión de investigadores comprometidos con sentido de urgencia hay un verso del poeta Jaime Sabines que me viene continuamente a la memoria y por ello me gusta repetirlo y dice así la eternidad se nos acaba la eternidad se vuelve finita y se consume y se extingue en cada niño que se queda sin escuela en cada generación perdida en el desperdicio irreversible del tiempo recurso no renovable el tiempo que es el principal activo de las personas y de las sociedades y me parece que hoy en pandemia todo este tiempo que se está perdiendo en la formación de nuestros educandos pues requiere que nosotros respondamos con un mayor sentido de urgencia pues perdón porque creo que me extendí demasiado pero esto era lo que quería yo comentar sobre lo que me sugirió la lectura del libro muchas gracias muchas gracias a usted doctor martín es un placer escucharlo y escucharlo específicamente en este momento en la intervención con respecto al libro reflexiones sobre investigación educativa en la región centro sur desde sus actores quiero agradecer la presencia del doctor antonio paoli paoli de la universidad autónoma metropolitana xochimilco en ciudad de méxico también agradecer la presencia de la maestra américa rosas subsecretaria de educación superior agradecer la presencia de ofelia piedad cruz y marisela sánchez autoras del capítulo del libro y también agradecer la presencia de la doctora marta vergara coordinadora general del decimosexto congreso nacional de investigación educativa del cual será sede la ciudad de puebla muchas gracias por su presencia por su asistencia es un honor que nos acompaña pues bien mi deseo como educador es que todos los esfuerzos en el terreno de la investigación educativa retumben en prácticas pedagógicas más asertivas más idiosincráticas y pues bueno tengo el honor de presentar al doctor José Guadalupe Sánchez Sabiña coordinador del texto reflexiones sobre investigación educativa en la región centro sur desde sus actores me voy a permitir leer su reseña José Guadalupe Sánchez Sabiña es doctor en educación por el programa interinstitucional en educación del sistema universitario jesuita maestro en investigación educativa por la universidad iberoamericana Puebla y licenciado en psicología por la UNAM cuenta con diversos estudios en metodología de la investigación innovación educativa desarrollo de habilidades del pensamiento habilidades didácticas y en desarrollo humano integral es miembro del consejo mexicano de investigación educativa miembro de la red mexicana de investigadores de la investigación educativa miembro de la red de posgrados en educación AC miembro de la red interuniversitaria de investigación educativa de Puebla su línea de investigación es la formación de investigadores educativos así como los métodos de la investigación educativa cuenta con diferentes publicaciones con ISBN su más reciente libre investigación educativa en la región centro-sur desde sus actores reflexiones año 2020 es articulista de opinión sobre temas educativos en diferentes medios electrónicos entre los que están e-consulta y lado ver ha participado como ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales fue coordinador de la red de educación de la asociación de universidades jesuitas de américa latina durante el periodo 2014-2019 consejero académico de la facultad de educación del UPAE coordinador de las maestrías en educación de la universidad iberoamericana puebla y oficial mayor de la secretaria educación de educación del gobierno del estado de Puebla su práctica educativa la ha realizado en el nivel superior por 35 años en instituciones educativas de reconocido nivel académico ha diseñado y dirigido áreas académicas en diferentes instituciones educativas de nivel superior especialmente las relacionadas con la gestión de la investigación también ha diseñado programas académicos de posgrado así como dirigido tesis de licenciatura maestría y doctorado desde hace más de 20 años actualmente es miembro del consejo académico de la universidad de Cera de Oaxaca dictaminador de diferentes revistas especializadas tales como perfiles educativos del ISUE de la UNAM y director de la biblioteca Pedro Arrupe de la universidad iberoamericana Puebla pues bien el maestro doctor Sánchez Amiña tiene la palabra gracias buenas noches a todos un gusto y muy agradecido por la presencia de todos por igual yo voy a dar lectura a un texto pequeñito voy a procurar no llevarme mucho tiempo para poder destinarlo a un diálogo que sería la parte rica de este encuentro los animo a que vayan poniendo sus comentarios en el chat y ya veremos que es que sale de todo esto el texto dice así comunitario solidario encuentro en la diversidad y producto de la perseverancia son las tres principales características del texto que hoy presentamos comunitario solidario por dos razones por una parte la disposición generosa de los colegas apreciados que a pesar de sus agendas saturadas se dieron el tiempo para llevar este texto más allá de una memoria convencional de una actividad académica que en sí mismo presentó perdón representó una valiosa experiencia de diálogo académico en Puebla y por otra la suma de esfuerzos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla el Instituto Universitario Antequera de Oaxaca y la Universidad Iberoamericana Puebla sin la cual hubiera sido imposible cristalizar la fase de la publicación gracias Marisela Marisela Sánchez Espinoza hoy presente Martín López Calva por supuesto también Laura Elena Porras Ofelia Cruz Pineda también presente Rodolfo Cruz Leticia Gaeta y Patricia Moreno por compartirse y así nutrir con sus reflexiones esta obra gracias a Mario Rueda Beltrán y a Carlota Guzmán Gómez por abrir el foro con el panel tendencias y perspectivas de la formación de investigadores educativos gracias a Silvia Schmelke por prologar el texto a Melitón Lozano Alías Añudo y a Marta Vergara por aportar los comentarios integrados en el texto y desde luego gracias a mis compañeros de la Ibero Puebla por su apoyo hoy mismo gracias a Melitón Martín Rafa y a Jaime por integrar esta mesa de diálogo como se puede apreciar la pluralidad de instituciones educativas y organismos involucrados de una forma u otra con la gestación de este libro es muestra fiel de su sentido comunitario y solidario Secretaría de Educación Puebla ISUE UNAM COMIE REDNIE Red de Postgrados en Educación UPAEP CRIM UNAM Universidad Autónoma de Tlaxcala Secretaría de Educación de Jalisco Instituto Universitario Antequera de Oaxaca la ULSA Puebla la UAP la UPN en su unidad 211 la UTLAB la Ibero Ciudad de México y por supuesto la Ibero Puebla da muestra de esto encuentro en la diversidad característica que acompaña la auténtica generación de conocimiento independientemente del área de que se trate con el objetivo de crear un espacio de encuentro para el pensamiento diverso existente de los investigadores educativos la Universidad Iberoamericana Puebla en colaboración con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Red de Postgrados en Educación y la Red Mexicana de Investigadores sobre la Investigación Educativa organizó el 17 de mayo el Foro Regional Centro Sur Formación de Investigadores Educativos COMIE 2019 dada la naturaleza del foro la dinámica de las mesas permitió el intercambio de ideas entre todos los asistentes sin ponencias se ofrece la posibilidad de participación más libre y abierta para su realización se compartieron tres preguntas orientadoras elaboradas por los especialistas invitados a coordinar las mesas mismas que dieron estructura tanto a las participaciones como a las conclusiones surgidas de la discusión fueron seis mesas las definidas para el foro ya nos hizo favor de mencionarlas Martín estas seis estas preguntas y estas seis temáticas abordadas en la mesa son justamente los que lo que dan la estructura de los capítulos de esta obra producto de la perseverancia como se puede llamar sino perseverancia al dar seguimiento y no soltar prenda hasta lograr su publicación al hecho de que el foro regional Centro Sur Formación de Investigadores Educativos COMIE 2019 de cual emerge el contenido de este texto se haya realizado el 17 de mayo de hace casi dos años por supuesto la voluntad de muchas personas alimentaron esta perseverancia y el logro de la publicación del libro a pesar de los pesares incluso contingencias sanitarias como las como la que hoy vivimos para finalizar quisiera retomar las palabras de Silvia Schmelke con las que abre el prólogo del libro cito tenemos aquí las reflexiones de la comunidad de investigadores educativos y de investigadores en formación sobre lo que es y debe ser la investigación educativa y sobre las condiciones de su producción a través de la formación de nuevos investigadores el documento revela la presencia de una comunidad diversa y plural que enriquece el tratamiento de los asuntos que le atañen y le preocupan cierro la cita y hasta aquí mi intervención y nuevamente muchas gracias a todos ustedes muchas gracias doctor José Guadalupe Sánchez Sabiña porque gracias al esfuerzo y a la coordinación suya es posible pues este texto en beneficio de la comunidad de investigadores educativas de la comunidad de pedagogos y en general de todos aquellos que están en procesos de formación en las diferentes áreas de educación pues bueno hemos llegado al momento de que ustedes pueden emitir sus preguntas sus planteamientos y sus aportaciones sus dudas si así lo desean no no han escrito nada en el chat me gustaría saber si alguien quiere participar en este momento quiero también agradecer a los estudiantes del Instituto UNAO que están presentes espero también puedan participar en este momento ¿Nadie quiere participar? si me permites Jaime en lo que se animan a expresar alguna pregunta me gustaría hacer de manera lateral quisiera hacer una animarles hacerles una invitación a estar atentos a la convocatoria de para enviar trabajos a nuestro décimo sexto congreso nacional de investigación educativa en abril cierra la convocatoria entonces sería importante que no perdieran de vista ya dado la importancia de la de la actividad de nuestro congreso nacional que creo que es el más importante de toda América Latina y es una oportunidad el hecho de que sea en Puebla y los animo a que escriban ¿verdad Marta? ¿le puedes abrir? Cuento que sí muy buenas tardes a todos y muchas gracias sí efectivamente los invitamos están todos ustedes invitados para participar como ponentes con el envío de alguno de sus trabajos con reporte o avances reporte avances o informe final de investigación se reciben trabajos de índole teórico de una discusión teórica pero también con resultados y avances de investigación también tenemos otra modalidad de simposios donde a partir de la coordinación de un tema específico se pueden sumar conjuntar un grupo de investigadores de varias instituciones porque esa es una condición y entonces también esa es otra modalidad la presentación de libros la presentación de materiales videograbados y bueno el plazo para el cierre de la convocatoria es el 21 de abril esperamos contar con la participación de todos ustedes y bueno ahora la sede de este magno evento de magno congreso y digo magno porque porque cada cada dos años que se celebra va aumentando todavía el número de personas que va a participar y en el evento pasado que fue el decimo quinto se tuvo este cerca de cuatro mil cuatro mil quinientos asistentes entre asistentes y participantes como ponentes entonces pues ahora esperamos todavía aumentar más el número y sobre todo porque la sede pues es Puebla mi reconocimiento al doctor Melitón que es la persona que nos representa todo el equipo de la logística y de la organización en la sede igual los compañeros que están aquí presentes del Ibero de la OPAEP muchísimas gracias y bueno pues a todos todo el comité directivo del COMIE pues quisiéramos contar con ustedes muchas gracias gracias Marta un abrazo un abrazo para todos si me permites quisiera invitar a Marisela y a Ophelia que fueron compañeras para autoras en el libro si quisieran hacer algún comentario Marisela y buenas noches a todos es un gusto poder compartir con personas tan expertas y muy especiales en el ámbito de la investigación el haber participado en esta producción científica creo que es vertir la experiencia que como investigadores vamos logrando día a día y la manera en que vamos construyendo todo el andamiaje académico y científico que va determinando pues esta ruta científica a seguir me siento muy orgullosa de poder haber participado en este texto gracias doctor Pepe por compilar toda esta experiencia fruto de este foro que se realizó en Ibero muchísimas gracias gracias a ti Marisela Ophelia ¿quieres comentar algo? no te veo muy buena tarde a todos y a todas es un es un gusto estar en este evento en la presentación de este libro que bien coordinó el doctor Sánchez Sabiña parece que es un producto importante que puede ser socializado con entre estudiantes y académicos eso siempre es muy productivo ¿no? entonces y dos cosas que me me llamó la atención en estos comentarios que hicieron los doctores los colegas en la presentación es un producto es el resultado de una serie de ideas que se recuperaron y que también como lo decía el doctor Martín cada autor de capítulo incorporamos un matiz ¿no? que nos distingue que distingue a cada uno de los autores entonces me parece que es una buena oportunidad y bueno agradecer a Pepe la coordinación del trabajo y bueno a todos los colegas que participaron en este libro ¿no? de la conformación de los capítulos y que pueda ser socializado me parece que es un buen elemento para compartir con los investigadores y pues muchísimas gracias por las presentaciones que hicieron los colegas a este texto y a todos por asistir muchísimas gracias gracias maestra Ofelia de ser muy amable hay una pregunta de Viridiana Limón me voy a permitir leerla ¿cómo promover desde las universidades el ejercicio de hacer investigación ya que muchas veces las mismas instituciones no apoyan por cuestiones de presupuestos? de igual forma ¿qué papel juegan los procesos didácticos para la enseñanza de la investigación educativa? ¿alguien de los comentaristas quiere dar respuesta o el doctor Javiña? bueno yo a mí me gustaría que teniendo este panel me gustaría que pudieran tomar la palabra para eso nada más quiero comentarles que es muy curioso porque hoy por la mañana platicaba con Eric Eric Pineda de Educación Futura y justamente hablábamos como en el caso particular de las universidades privadas con todo esto que está pasando en el país pues una parte fundamental para hacer investigación es el financiamiento y justamente ese es un problema que se le va a agregar a que las instituciones de financiamiento privado refiero a las instituciones de educación superior de financiamiento privado pues va a venir este va a ser un problema que se va a evidenciar pronto con todo lo que se está viendo digamos en la normativa del impulso o la regulación de la investigación en este país entonces es algo muy curioso el ver esta pregunta porque hoy justamente por la mañana lo comentaba con la gente de Educación Futura y que bueno es muy contemporáneo y próximamente creo se va a grabar un poco más el asunto del financiamiento de la investigación me refiero particularmente a las instituciones de educación superior de financiamiento privado pero nada más quería hacer ese comentario no sé si alguien más quiera tomar la palabra si quieren retomo un poco si se puede y adelante doctor si, si ah perdón bueno siguiendo tal vez la tónica que inicié con mi presentación si recupero elementos de carácter histórico a la pregunta que hace Viridiana y aquí en saludo recuerdo que en el primer congreso que hubo Nacional de Investigación Educativa la pretensión era que se reunieran el conjunto de investigadores del momento que nos dedicábamos a la cuestión educativa con la intención de elaborar documentos que pudieran presentarse a los candidatos que al año siguiente se proponían para la presidencia hubo cambios hubo un cambio de sexenio en el 82 y esa era la idea original todavía en ese momento principios de los 80 podríamos decir que había financiamiento preocupación por la investigación educativa Pablo Latapía había elaborado en el Conacyt hacia finales de los 70 principios de los 80 lo que le llamó un plan maestro de investigación educativa que era justamente retomar los esfuerzos para que esta actividad creciera pues en nuestro país pero justamente al año siguiente es decir en el 82 y posteriormente en el año 85 vinieron crisis económicas tan fuertes que la primera cosa que acabó fue todas las oficinas de planeación y de investigación que había en el sector público y esto pues dio un bajón esa fue en parte una de las razones por la que el segundo congreso tardó hasta el 91 para que se pudiera realizar ¿qué quiero decir con esto? que efectivamente buena parte del desarrollo de la investigación educativa que a veces es muy escaso y hay ciertos momentos en los que hay recuperación y esto que nos mencionaba Pepe nos explica parte de lo actual es que dependemos mucho efectivamente del gobierno o del financiamiento para hacer esto la actividad de investigación educativa ha estado más bien explicada a veces por esfuerzos individuales o por esfuerzos institucionales pero difícilmente como una política nacional que trate de desarrollar y entonces esto va explicando que conforme hay etapas más críticas en lo económico pues la primera crisis se refleja en la investigación educativa y coincido con el comentario de Pepe parece que pueden venir un poco más complicados los tiempos y pues solamente que algunas personas mantengan el esfuerzo la pasión el deseo de hacerlo puede darle continuidad a esto ¿no? gracias doctor Rafa es como como decir por amor al arte ¿no? prácticamente bueno yo tengo una pregunta porque cada vez que me acerco el doctor Aviña fue maestro mío y bueno he escuchado de cerca muchos de ustedes con mucho gusto con mucho orgullo pero cada que yo me acerco a un texto de investigación trato de de ver su aplicación en el sector pedagógico me refiero a las prácticas que ejercen nuestros profesores y profesoras en educación preescolar en todo lo que es educación básica mi pregunta va en dos sentidos la primera los planes y programas de estudio de las universidades tanto del sector público y particular están listos para aportar profesionistas que se integren al campo de la investigación esa sería mi primera pregunta y dos este cómo hacer o qué hacer para que los profesores y las profesoras comiencen a interesarse por el tema de la de la investigación educativa no como un ejercicio aislado sino como inherente de su de su quehacer docente o de su quehacer de formadores espero haber formulado bien mi planteamiento ¿a quién fueron las preguntas? perdón esa pregunta que hice es mía no sí pero me refiero a quién a quién se la diriges a mí me gustaría que alguien de ustedes pudiera participar no sé el doctor Melitón que está en el tema de políticas educativas podría dar una respuesta bastante acertada con todo gusto muchas gracias quiero hacer un comentario a la pregunta que hizo Viridiana cuando decía de cómo se puede contribuir a la investigación desde las universidades considerando las cuestiones limitantes pero también hizo referencia a los procesos didácticos desde mi experiencia y perspectiva me parece que que todo va unido es decir si la educación rompe su sentido mecanicista memorístico de transferencia del conocimiento y pasamos a un estilo más de problematización creo que eso va ayudando a la investigación a no ver de manera lineal las cosas a suscitar dudas a generar la curiosidad desde los pequeñitos en el jardín de niños en la primaria en la secundaria en a nivel bachillerato creo que esa base es sumamente importante por otro lado a nivel básico pues existen por ejemplo los libros de texto la mayoría traen como punto de partida el hacerse preguntas interpelaciones el cuestionar cosas creo que son habilidades y actitudes fundamentales para favorecer la investigación educativa cada vez más estructurada inclusive a nivel bachillerato hay materias de investigación educativa metodología de la investigación y creo que tiene que ser más vivencial tiene que ser más cercano a los entornos cotidianos y aprovecho para comentar una experiencia en el nivel superior aquí en Puebla en las distintas universidades tecnológicas e institutos tecnológicos se está favoreciendo un proyecto que le llamamos proyecto educativo regional y me da gusto que esté la maestra América subsecretaria de educación superior porque ella junto con el doctor Pepe Ojeda se ha impulsado como las instituciones de educación superior se conviertan en generadores de relaciones generadores de acercarse a los contextos y a los actores entonces hay una vinculación con los presidentes municipales una vinculación con los ejidatarios una vinculación con organizaciones ciudadanas para sentarse a analizar la problemática y una problemática agudizada en este momento de pandemia y buscar alternativas de solución a partir de lo que tienen estas universidades que es la generación la producción de conocimiento que sea orientado aprovechado para la resolución de problemas reales y están resultando cosas muy interesantes que tal vez en otro momento les compartamos cómo se van generando procesos de intervención pero también procesos de investigación ese sería mi comentario y creo que también tiene que ver con la pregunta que tú hacías y hacer para que empiecen a interesarse creo que la acción investigativa tiene que verse de manera natural creo que todos los seres humanos somos investigadores por naturaleza es inherente a nuestra naturaleza y creo que irle acompañando cultivando dándole forma como ya lo señalé es una forma de incentivar la investigación muchas gracias muchas gracias doctor menditón es usted muy amable adelante doctor sánchez aviña por favor de manera muy breve si nos referimos a los profesores tengo una bueno una de mis de mis convicciones es que el hecho de que sean profesores si hagan investigación significa que lo que estaríamos presenciando sería la mejora del profesor es decir ese profesor como un mejor profesor no necesariamente aspirar a que los profesores tengan que ser investigadores en el sentido estricto sino un profesor que hace investigación para mejorar su propia práctica su propia práctica docente si es que a eso nos estamos refiriendo entonces si es en ese sentido bueno lo primero que habría que entender como profesor que hace investigación es que lo que vamos a recibir es prácticamente un beneficio inmediato mientras nos volvamos investigadores de nuestra propia práctica y los contextos en los que la realizamos evidentemente que se podrá transformar en mejores condiciones para de aprendizaje para la gente con la que estamos compartiendo ahora que si un profesor se quiere convertir en investigador bueno pues eso ya es otra es otra dimensión habría que un poco creo separar estos estos ámbitos y también habría que agregarle por si no fuera complejo esta separación habría que agregarle que en los procesos educativos la investigación debe de ser un elemento transversal y lo debe de aplicar se debe de aplicar en todos los niveles educativos y no necesariamente que haya una materia de metodología sino debe de tenerse debe de estar dentro del propio perfil del docente y para eso debe haber formación de docentes con ese perfil e incentiven la investigación con quien estén trabajando así sean niños de dos años tres años cuatro años cinco años los años que sean el el digamos vayan podríamos hablar del espíritu científico de bachelard o de como se le quiera llamar digamos que ahí lo tenemos si es una condición natural se puede hablar de que tenemos elementos de pensamiento que tienen que ver con la investigación pero también hay que aspirar a una investigación que sea mucho más profunda mucho más compleja entendiendo que la realidad es compleja en sí misma no hay una serie no es una superficialidad que vamos a abordar y conocer por el simple conocer sino hay que entender que es mucho más compleja de lo que aparenta primero y segundo que no podemos hacer investigación si no está orientada a la transformación de una de esas realidades tal vez en otro país en otro contexto alguien con otras condiciones podría pensar en la investigación por la investigación misma es necesaria pero yo creo que en nuestras condiciones la investigación tiene que estar orientada y muy particularmente la investigación educativa tiene que estar orientada a la transformación de las realidades y por lo menos inmediatas entonces pues si podemos convencer que un profesor va a obtener un beneficio inmediato al hacer investigación sobre su propia práctica incluido él y el contexto donde trabaja y a los investigadores que van a poder transferir este conocimiento en digamos en beneficio o en un impacto real de su actividad investigativa bueno pues ahí habría dos elementos que podrían ser esgrimidos como digamos motivadores para hacer investigación pero creo que es es importante que cuando se habla de investigación en el sistema educativo si creo que tenemos que irlo como desmenuzando y hay que irlo ubicando para hacer cosas muy precisas en los en los puntos que realmente queremos incidir y no creer que lo deseable es que todos hagamos investigación sin siquiera precisar que entendemos por investigar y por supuesto para qué queremos que hagan investigación los registros de investigación hay muchos pero el impacto pues pareciera ser que no se ve ¿no? entonces yo creo que si merece ser una discusión bien bien profunda que vamos a entender por hacer investigación y que pertinencia tiene involucrar a los profesores en estos procesos de hacer investigación esto es lo que quería comentar gracias gracias doctor Aviña hay este algunas felicitaciones y reconocimientos por ejemplo la maestra Marta Vergara felicidades estimado José Guadalupe por la coordinación de la obra no queda duda de que es un gran trabajo porque se aporta el análisis de los procesos de la investigación educativa mi reconocimiento para todos los autores del libro es una gran alegría ver cristalizadas las diferentes participaciones que se llevaron a cabo en el foro también hay una felicitación de Pilar Romero felicidades al doctor Sánchez Aviña y a todos los participantes el evento permitió la reflexión sobre la educación respecto a lo que estamos viviendo en la pandemia cuál es el bueno y ahí pregunta cuál es el papel y cómo se está dando la investigación en los diferentes espacios y cómo nos prepara para el regreso presencial a las instituciones ese sería un planteamiento y el otro planteamiento Letiz Juárez partiendo del comentario del doctor Rafael respecto a retomar la evaluación y el diagnóstico como parte de un proceso de investigación viene la pregunta considera que los docentes hoy en día deberíamos de ser investigadores del proceso que se genera en las aulas y si es así qué características debería tener el docente bueno quizá yo podría mencionar algo en relación a este último planteamiento que retoma algo de lo que me dije y lo vincularía con la pregunta que hacías también Jaime esta relación docencia investigación tiene varias perspectivas que agregaría a lo que ha señalado Pepe la más tradicional la más antigua la primera idea que se tenía de investigación en relación a la docencia es que el docente tenía que enseñar y el investigador tenía que conocer y que la única relación posible desde ese punto de vista era que los resultados de la investigación se concretaban en los contenidos de la de la educación y por lo tanto el maestro solamente era el encargado de transmitir dichos conocimientos es decir hay una división muy clara entre quien investiga y quien enseña y el que investiga obtiene los conocimientos y esos son transmitidos por el docente es la visión más tradicional la cual surge desde desde Tyler o sea para Tyler quienes debían diseñar los programas y quienes debían investigar eran unos eran los especialistas y los maestros eran meramente un instrumento para transmitir esto esa sería una primera perspectiva una segunda perspectiva es los docentes deben usar directamente los resultados de la investigación no tienen que esperar a que se traduzcan en contenidos para los programas sino que deben de estar leyendo de manera permanente investigaciones para enterarse llamémoslo así lo que los investigadores van encontrando van descubriendo van aportando y utilizar o incorporar en su proceso de enseñanza entonces sería una visión que de de alguna manera ya incorpora más al docente en esto una tercera perspectiva es cuando se dice bueno el docente puede investigar pero no puede investigar con cualquier tipo de metodología sino básicamente hay cierto tipo de metodologías entre comillas sencillas y que su motivo de investigación fundamentalmente tiene que ser práctica docente no va a investigar cuestiones más sofisticadas sino directamente su trabajo sería una tercera perspectiva con lo cual se puede decir hay cosas que puede investigar hay metodologías que pueden utilizar y adelante y finalmente estaría digamos el otro extremo de la primera que dije que es convencerse de que el investigador tiene que profesionalizar su actividad si esto es así puede surgir desde ser docente pero tiene que estudiar o sea hacer estudios de posgrado formarse de manera mucho más sólida en la en la metodología en la historia de la educación de la pedagogía etcétera y en todo caso una vez que se convierte en un investigador profesional si se le requiere o se le solicita que forme que dé clases pero siendo la docencia en este caso lo segundo lo secundario más bien la primera actividad sería la docencia es una cuarta perspectiva evidentemente la uno y la cuatro pues son las perspectivas extremas ¿verdad? entonces hay distintas alternativas frente al asunto y pues dependiendo de cada persona y de su propia historia se adopta más cercanamente una u otra gracias doctor Rafael por tan amable intervención bueno pues hay la doctora Viridiana Limón también saluda al doctor Melitón comenta que coincidieron en La Habana en el Congreso de Educación Superior y bueno saluda a la doctora Maricela Sánchez también y pues bueno ahí dice Marta Lara un deleite escuchar a grandes pensadores con calidad y calidez humana soy educadora de nivel preescolar del BINE me siento emocionada al escuchar que los investigadores quieran que sus aportaciones nos lleguen a docentes frente a grupos saludos a todos con cariños y respeto Sandra dice gracias doctor y pues bueno son los comentarios las felicitaciones creo que estamos llegando al final estamos por concluir la presentación del libro reflexiones sobre investigación educativa en la región centro-sur desde sus actores quiero comentar nuevamente que el texto lo pueden conseguir en la librería universitaria Gabriel Anaya y Duarte Libero Puebla se pueden comunicar y se los envían a domicilio en el chat he puesto los datos en Facebook el correo el sitio web y el WhatsApp en donde ustedes pueden preguntar para poder tener el libro pues bueno adelante doctor Aviña no sé si alguien más quiera comentar algo no nada más para decir que también está a la venta allá en Oaxaca no lo tienes a la venta sí maestro por supuesto tenemos el libro en el instituto UNAO ya lo hemos estado comentando lo hemos estado compartiendo y pues bueno este nuestra felicitación y admiración al trabajo suyo doctor José Guadalupe Sánchez Aviña doctor Melitón Lozano gracias por sus aportaciones es una una persona admirable respetable por favor continúe adelante con toda esta labor que hace en favor de la educación no solo de Puebla sino que se refleja en nuestro sistema educativo nacional doctor Rafa Reyes muchas gracias por sus realmente profundas amplias y profundas intervenciones en un bagaje bastante amplio y pues bueno gracias por ser ese puente entre las generaciones y doctor Martín López Calva gracias por sus intervenciones no sé si es correcto esto que voy a decir pero siempre viéndole la parte muy compleja a las cosas ¿no? y eso pues genera pues incertidumbres ¿no? como nuevos pensamientos nuevas formas de ver las cosas y pues es muy nutricio muchas gracias a todos me voy a permitir cerrar doctor José Guadalupe Sánchez Sabiña y pues bueno gracias a todos los participantes a todos los que pudieron asistir esos ejercicios son necesarios para pues evidentemente seguir manteniendo la fe la esperanza en la educación en los ejercicios que no son aislados sino son parte de un proyecto de humanización muchas gracias a todos y que tengan una muy bonita tarde se les estaré informando de nuevas actividades sigan en las redes sociales a la Universidad Iberoamericana Puebla evidentemente está haciendo un trabajo importante en tema de educación pues muchas gracias gracias a todos que tengan bonita noche y bonito fin de semana